Hola que tal amigos como están mi nombre es Gerardo Hernández, bienvenidos en un nuevo video en esta ocasión les voy a hablar del dispositivo Alexa, el Echo Dot existen varias versiones de este dispositivo está el Echo Dot, el Echo Show y recientemente acaba de salir el Echo Show 15 que es como un cuadro que se cuelga en la pared o lo puedes poner en la mesa para comodidad y vamos a ver en este video que es lo que puedes hacer con este Alexa desde arreglar tu casa inteligente desde también se activó porque dije el comando pero si ustedes tienen en su casa este dispositivo les recomiendo que bloqueen el micrófono para que no se les active durante este video pero pues con ellos pueden hacer su casa inteligente por medio de comandos por ejemplo prender o apagar las luces de cierta habitación o de cualquier parte de la casa donde tengan instalados focos inteligentes también que mediante una configuración se puede conectar con los asistentes de voces que tengamos en esta ocasión en este video como les había dicho vamos a hablar del asistente de voz de Amazon que es el Alexa una de las cosas muy importantes que puedes hacer como te dije en un principio es manejar tu casa inteligente y por supuesto con un solo comando decirle que prendan las luces y automáticamente se prenden las luces por ejemplo Alexa, prende la luz y la luz te prende y puedes poner los colores que tú quieras como por ejemplo Alexa pon la luz azul y la cambia de color azul o la puedes decir que ponga la luz roja Alexa pon la luz roja y la cambia de color y así conforme tú le digas comandos ella te va a ir haciendo caso en el día a día Alexa pon la luz blanca muy bien y vamos a ver pues qué más puede hacer este Alexa acompáñame en este video para la realización de este video te recomiendo que si tienes algún dispositivo contigo bloquee los micrófonos para evitar que se activen cada vez que diga yo el comando la bocina de Amazon se activa mediante un comando que es Alexa al decir ese comando el dispositivo entiende que le estás hablando y está listo para recibir la orden que tú le des disculpa no lo tengo claro y bueno para empezar vamos a a decirle algunas cosas para que tú veas de lo que es Capaz Alexa en este video en este canal ya tengo varios videos de bocinas inteligentes hice la review del HomePod Mini aquí te dejo la tarjetita para que vayas a verlo ahí te cuento y te digo todo lo que hace el HomePod Mini es un asistente de voz recordemos que en el mercado hay tres asistentes de voz el de Apple que es Siri el de Google que es el Google Assistant y por supuesto el de Amazon que es el que tengo aquí en su versión Echo Dot este es el dispositivo todo alrededor tiene este bocina que es donde reproduce la música los sonidos o la voz y también tiene micrófonos en cuatro lados ahí están viendo las imágenes que en la parte superior tiene la opción de los cuatro micrófonos para que te pueda escuchar perfectamente bien el dispositivo y pues vamos a ver qué es lo que hace para que tú te des una idea si lo puedes comprar o no está a la venta en Amazon por la cantidad de 900 pesos me parece que hay pero hay ocasiones que hay ofertas y llega a bajar hasta 600 pesos así que solamente es cuestión de estar atentos a las ofertas de Amazon y pues un juego muy divertido que tiene Alexa es el juego de aquí en Editor que tú piensas en algún personaje y te va haciendo preguntas para no lo sé te va haciendo preguntas para ver que de qué personaje se trata y ahorita vamos a hacer un ejemplo vamos a pensar para ejemplo de este juego en un artista vamos a pensar en Santa Fe Clan y vamos a ver si el juego nos lo adivina para activar este juego solamente es cuestión de decir Alexa quiero jugar a Kineitor bienvenido de nuevo puedo leer tu mente piensa en un personaje e intentaré adivinarlo empezamos si tu personaje es una chica no tu personaje es real si tu personaje tiene que ver con YouTube no tu personaje es actor no bien 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 tu personaje tiene más de 30 años no tu personaje es famoso si tu personaje está relacionado con el mundo de la música si ya veo tu personaje vive en Corea del Sur no bien 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 tu personaje canta en inglés no es mexicano si ya veo tu personaje es rapero si fa tu personaje empieza por a si todo bien tu personaje es alemán no supongo que estás pensando en Santa Fe clan estoy en lo cierto si si lo adiviné quieres jugar otra vez no gracias por jugar y como este juego puedes descargar juegos muy divertidos como si mexicanos en fin diferentes tipos de juegos solamente tienes que descargar tu aplicación de Amazon Alexa en tu dispositivo y ya de ahí configurar las skills y viene muy chido y le puedes preguntar cosas como el clima este el tipo de cambio de dólar y cuánto haces de aquí a tal distancia y te da más o menos el tráfico y cuánto en cuánto tiempo podrías llegar a tu destino y por supuesto es algo muy muy relevante por ejemplo vamos a preguntarle o vamos a decirle que nos diga el clima el pronóstico del clima cómo está ahorita el clima aquí en Mechoacanejo y vamos a preguntarle Alexa cómo está el clima ahora en Mechoacanejo hay una temperatura de 23 grados celsius con cielos despejados y sol hoy se espera que el clima no cambie con máximas de 23 grados y mínimas de 6 grados que pases una linda tarde ahí está la respuesta que nos da Alexa como ven es más intuitivo que los dos asistentes de voz que vimos en este oye Alexa para el código sintético 2 Alexa para y te puede contar chistes y pues es mejor que los dos asistentes que te acabo de mencionar en este canal como ya te dije en la tarjetita vas a ver el de Google y también aquí te dejo la opción la tarjetita para que vayas a ver el de Siri de Apple y veas la inteligencia de los tres dispositivos y tú decidas con cuál irte para mí una opinión muy personal lo mejor es en inteligencia Alexa por mucho se lleva los premios es más inteligente más inventiva Alexa para entonces ella tiene la inteligencia mejor de los tres más sin en cambio el mejor sonido y de calle se los digo se los lleva la bocina el HomePod Mini de Apple tiene un sonido impresionante no quiere decir que este dispositivo tenga mal sonido simplemente el de Apple es espectacular es impresionante este aquí en la casa tengo un estéreo y arriba del estéreo tenía la bocina del HomePod Mini estaba escuchando música y cuando venían a visitarme pensaban que las bocinas que estaban sonando eran las del estéreo y no las del HomePod así que el sonido es insuperable e inigualable el del HomePod Mini de Apple bueno pues esto fue la review que tengo de ustedes o para ustedes de el dispositivo de Amazon espero que les haya gustado y así ustedes tengan la posibilidad de decidir si lo compran o no lo compran por mi parte es todo mi nombre es Javier Hernández y nos vemos en el siguiente video no me quiero despedir sin antes mandarle un saludo muy especial a toda la gente que está al pendiente de este canal desde donde nos ven y también un saludo muy especial para ESME una compañera de trabajo le mando un gran saludo y gracias por ver este video cuídense mucho mi nombre es Gerardo Hernández y si quieren un video de cómo configurar sus luces inteligentes y cómo hacer para que ustedes tengan sus focos inteligentes háganmelo saber en los cajas de comentarios y yo con mucho gusto les estaré diciendo cómo configurar dónde comprarlos cuánto cuestan etcétera si les interesa ya lo saben en la cajita de comentarios déjenme ese comentario denle like al video compartan y ahora sí me despido mi nombre es Gerardo Hernández y nos vemos el siguiente video chau chau CC por Antarctica Films Argentina